de negocios presenta un capítulo bursátil. Almuerzo de negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12, 42 minutos de la tarde, y vamos a agradecer al Banco de las Ideas, Banco Popular, a tu lado siempre, por este capítulo bursátil. Tengo dos noticias, rapidita, ¿verdad? Sí. Porque ayer salieron muchos reportes trimestrales. Sí. Hay semanas donde salen todos los reportes trimestrales de todas las empresas públicas en los Estados Unidos. No fue una buena semana, rapaz. Bueno, eso... Muchos resultados flojos. Sí. Y Sony, que estábamos hablando de ella en estos días, Sony reportó una ganancia operativa del año completo, porque esto es cierre de año fiscal. Sí. De 1.2 trillones de yenes. 7 por ciento por debajo del año pasado. ¿Y cuántos son dólares? No, hay que buscarlo. No, yo lo voy a buscar. Hay que buscarlo. Repíteme el número. 1.2 trillones de yenes. Déjame ver. Los ingresos fueron de 3.5 trillones de yenes, que son 22.400 millones de dólares. Eso es un 14 por ciento de incremento. Incremento en ingreso, pero no incremento en en esa parte. Ahora, la rentabilidad operativa creció en un 57 por ciento. Ahora, Rafael Fernández, aquí viene el pero, el pero y el pelo en la sopa. Las ventas de la PlayStation 5 no alcanzaron las expectativas que se habían puesto en ellas. Es que no le han hecho nada. No le hicieron nada al final del camino. Es que ellos creían como que ellos se iban a vender solos. Exactamente. No le hicieron nada. No hicieron una expectativa con uno de los juegos que venían. Oye el número. No hicieron nada. Se vendieron en el 2023. 20.8 millones de consolas. No, eso ese número. Para lo que se esperaba de esa consola. Primero muy cara. Sí. Después al principio no habían. Mucha gente se decepcionó. Entonces cuando tú vas a hacer una compra por impulso de una consola, no la encuentras. Se dispararon los precios, la gente revendiéndola. Entonces después, cuando la prendieron, hubo mucha gente que dijo, ay, esto era. Métemele a eso, sí. Todo lo que tú estás diciendo. Sí. Pero sí por abajo. La competencia, papá, también. Que no, que no, que no, que no le baja. La competencia en videojuegos es muy fuerte. Muy fuerte. Claro. Pero que ellos en este año no tuvieron gran competencia. En el 2023 no tuvieron gran competencia. Nadie lanzó consola nueva en el 2023. Xbox no lanzó consola nueva. Nintendo no lanzó consola nueva. Yo estaba solo. Sí, pero la pregunta es, la pregunta es, ¿por qué razón yo tengo que comprarla si yo estoy conforme con lo que yo estoy usando? Es que la diferencia no fue tan grande. Fue como un upgrade, pero no fue tan grande la diferencia. Ahí está. Entonces no sé por qué pagar más dinero. Y no aparecía al final de la, al final de la historia. Mira, Ravel, una, una semana para el olvido, eh, de, de esta empresa que ha sido y está casi tildada de monopólica y es booking.com en Europa. Eso está complicado ahí, claro. Europa está poniendo los ojos con sus leyes antimonopolio y está abriendo oficialmente en el día de hoy una investigación a nivel de monopolio con relación a booking.com. Quienes no conocen booking.com, Ravel, quizás quieras explicarle al público. No, es como, es como un, es como un Airbnb. Un Airbnb, exactamente. Es un poquito diferente, pero anda por ahí. Es como un Airbnb donde usted puede reservar, eh, casas, hoteles. Hoteles, sí. Eh, eh, tours. Y, y es muy fuerte en Europa. Muy fuerte en Europa. Muy fuerte en Europa. Eh, y ellos acaban de iniciar hoy una investigación que incluye algunos fiscales también, eh, debido a que ellos han, han, vamos a decir que manipulado, vamos a utilizar este término, supuestamente es esto, eh, porque esto no, no se, no se ha abierto una investigación ya con estos términos, pero se está hablando de la comisión antimonopolio que está metida en esto. Ay, Dios mío. Mira, y el gigante chino Alibaba reportó una caída en su rentabilidad de un 86 por ciento. Bueno. Sin embargo, sus ventas fueron por encima de lo que se esperaba. Es decir, que ya ellos sabían que la, que iba a ser menor el ingreso. Pero, fueron por encima de lo que se esperaba. Ellos están celebrando, ellos están de aniversario, puedes encontrar productos hasta en un 70 por ciento de descuento. Productos. Yo sé que es tu área. Sí, hasta un 70 por ciento de descuento. Eh, están, los precios están súper agresivos. Hay unas ofertas brutales, pero no nos llamemos engaño. Esas ofertas brutales que son por dos meses. Eso muchas veces no es buena noticia para, para Alibaba, porque tienen que sacrificar su beneficio debido a, a estas grandes ofertas. O sea, son ofertas agresivas, Ravelo, pero agresivas. Lo que pasa es que tú tienes que mover la costelera. Al final esas ofertas no las hacen, no las hacen ellos. Porque acuérdate que ellos lo que son es un, un intermediario. Ellos convencen a los fabricantes. Le baja el revenue. Claro, pero ellos convencen a los fabricantes que entregan ofertas. Vamos a traer gente para acá y vamos a traer tráfico. Oye, Xiaomi tiene móviles ahí de que tú lo veías a los precios y ahora tú lo ven un 50 por ciento menos, Ravelo. Lo que pasa es que uno no se atreve a traer este tipo de móviles. No, no, no lo hagas. ¿Eh? No lo hagas. Porque la aduana, Pedrito, la aduana dominicana te agarra, mira, y te lo, y te lo calculan como una nevera. Quizás te lo ha dicho. No lo hagas. Mira, el petróleo está bajando significativamente el día de hoy. Atención, Ministerio de Industria y Comercio y Mipimes, el petróleo baja un dólar con siete centavos y ahora se coloca, Rafael, en setenta y ocho dólares con cinco centavos el barril del West Texas. Bastante. Eso es un 1.35 por ciento de caída y sigue, sigue mantenido, manteniéndose bien bajito, Rafael, el petróleo en el mercado internacional. El oro aumentando unos 14 dólares la onza y ahora está en dos mil trescientos cincuenta y seis. En lo que respecta a los índices bursátiles, el estándar a por quinientos está flat, igual que ayer. El Dow Jones cayendo un cero punto cero cinco por ciento, mientras que el Nasdaq está aumentando en un cero punto diecisiete por ciento. Mira, hablando de economía, economía en elecciones, no tengo las cifras, pero estuve haciendo una serie de preguntas en el fin de semana que estuve visitando un expendio de comida china y también estuve visitando un expendio de comida también local y me dicen que, Ravelo, ¿Qué pasó? Que los fines de semana que más pica pollo se vende son los fines de semana de elecciones. ¿Cómo? Sí. Son grandes. Pregunté a dos grandes players de, de, de. ¿Y qué será? Que la gente no. No, oye lo que sucede. Oye lo que sucede. En el caso específico de la Junta Central Electoral. Ajá. Te voy a poner un ejemplo. Ellos van a Victorina. Ya, ya, ya. Y compran pollo, pero es que tú no te puedes imaginar la cantidad de pollo. No, porque es que todo. Es una locura. El presidente de mesa, los delegados, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y también están las dos partes, están la empleomanía, Ravelo, de la Junta Central Electoral diseminada en toda, vamos a poner, en toda la capital o en todo el país. Sí. Y en las áreas que están estos picapollos, Ravelo, eso es lo que van y piden. Tanto los partidos políticos como los empleados de la Junta. O sea, en este fin de semana es que más picapollo se va a mover en República Dominicana. Atención, José Laluz. Bueno. Es una comida rápida y fácil de, fácil de comer, fácil de preparar, de precio, de un precio razonable. Llena bastante la comida y el picapollo tiene algo, aunque usted pueda decir lo que usted quiera. Es muy difícil que un picapollo te caiga mal. No es imposible que un picapollo te carga como comida. Ah, ya. Porque si te pones a inventar. No, no, no. Y que a meter huevo y a meter. No, porque que huevo es desayuno. Es otra cosa. O. 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 Que al mediodía, papá. Al mediodía, o sea, tú metes ese picapollo. Sí, sí, sí. Entonces ellos me dieron ese dato. Eso es economía de este fin de semana. O sea, se va a estar moviendo, señor, el picapollo como comida de dieta, como cosa loca. Lo cual es bueno para estos restaurantes despendio, José Luis Rabelo. Bueno, ahí está. Parece que veremos. Tú le estás al picapollo. ¿Estás comiendo menos picapollo? Si tú supieras que ayer. Yo le he bajado, yo le he bajado bastante a eso. Ayer me comí unos popcorn chicken. Que salí muy tarde de hacerme unos análisis. Sí, pero que eso no es picapollo. Oye, ¿cómo se llama? ¿Picapollo, picapollo? Yo te estoy hablando del picapollo. Es que a mí el picapollo, picapollo, que me gusta, es el que me hace mi mamá. ¿Qué tal? No me digas. Claro. No me digas. El casero. Muy bueno. Pero bueno, viejo, eso es. Sí. Eso es otra cosa. Picapollo, doña Milagro. Muy bien. Ey. Ey. Como tú lo quieras. ¿Eh? Si lo quiere con hueso. Podemos cambiarlo de los mondongos a picapollo, ¿eh? Si lo quiere sin hueso. Sí, ¿por qué? Si lo quiere con hueso o si lo quiere sin hueso. ¿Eh? ¿Picapollo, milagro? Con unos friticos acabo de hacer. Muy bien, muy bien. Bien finito, bien, bien tostadito. Bien atroturado, bien atroturado. Así que. Mira, y unos friticos de batata. A un lado ahí. A un lado. Sí. Sí, 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 sí. Y si me pongo muy creativo, también te tiro unos friticos maduros. También. Así que. A un aguacate y un guineo. O sea, que el guineo nunca se queda. No, el guineo nunca se queda. Pero. El guineo pega con todo, señores. Con todo. El guineo es el. Yo creo que lo único que el guineo no pega es en la cena. El guineo no pega en la cena. Pero después. ¿Eh? Tiene un guineo. El guineo tú lo quieres después de hacer ejercicio. Va. Lo quiere, lo picotea para una cosa que es de fruta. Va. Sí. Lo tira al lado como una barrera que cubra y que no deje salir la bichuela del plato con. Sí, pero el dominicano, el dominicano de clase, o sea, de extracto elevado, ha querido minimizar al guineo. Como que no es un, como que no es una fruta exótica y en otros países el guineo es una fruta muy exótica. Pero si lo viven comiendo en el, te puedes hacer ejercicio. Y lo tenés. Exacto. Y, y como que no, 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 no. Claro que sí. Bueno. Así que, nada, ahí quise traer esa informacióncita del picapollo. No sé, antes, antes no me atrevería a tirarme un, un guineo, ¿no? Después sí. ¿Hm? Antes, antes de correr cinco kilómetros, un guineo, grandes cosas pueden pasar. Así que con esta información, aquí me están preguntando que de cuántas piezas, ya ese dato yo no lo tengo, de cuántas piezas. No, pero es que tu apetito depende de ti. Exactamente. No, yo digo de cuántas piezas se va a estar repartiendo en el fin de semana. Yo me imagino que serán dos o tres piezas de pollo. No, 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 porque eso. Pero eso no lo puedo responder. Pero eso hay, tenemos que irnos a alguna, alguna distribuidora de pollo. Sí. Congelado. Para ver el crecimiento. Sí. Porque por restaurante, él te puede decir, bueno, mi, mi venta crecieron en un cien. Sí. En un doscientos, en un trescientos por ciento, pero tú no sabes lo que pasó a nivel, a nivel nacional. Así que luego de este pica pollo, vamos a despedir nuestro espacio del día de hoy, agradeciendo a la Asociación La Nacional y agradeciendo a Centro Cuesta Nacional. Señores, cuídense. Nos vemos mañana. Hace mucho calor en la calle, mucho tránsito. Hidrátese. Y ya usted sabe. Nos vemos mañana a partir de las once en otro almuerzo de negocio. Bye, bye. Chau.